Entramos de lleno a la Liga Nacional de Básquetbol y les mostramos imágenes del partido Regatas Corrientes y Libertades Unchales. Liga Nacional de Básquetbol y Liga Nacional de Básquetbol. Trabajo bárbaro y Nico Romano también. Así que creo que somos un equipo muy largo y muy balanceado. Uno de los pilares tiene que ver también en cómo jugó el equipo. ¿Trabajó mucho el equipo? ¿Trabajó mucho la bola? Sí, yo creo que el secreto está en jugar en equipo, en defender como equipo. Y dejame destacar el trabajo que están haciendo los juveniles que entran en la cancha y no se nota que son juveniles. Parece que son jugadores mayores y nos dan más tiempo de descanso a nosotros y eso. Pedro, gracias. No, gracias a vos. No, gracias.